Amo la vida que vives, vive la vida que amas, te lo dice Eli, Eli Valenzuela, con cariño Es el barco musical, Fusión Andina, de Iván Condori He llegado, no he llegado, he llegado, no he llegado, a la casa que he deseado, a la casa que he deseado Y saca la chichita, Nora Bravo, que aquí la encoyó Para bailar toda la noche, ¡Risco Santiago! Me estaré confundiendo, me estaré confundiendo, con el palmo del camino, con el palmo del camino Llegamos al frae, para bailar en Pichari, con Nemo Records, ¡Saca esa chichita! Mamá Maca, saca chicha, papá Antonio, saca caña, no me digas Manacancho, no me digas Manacancho Una puentecita para bailar, y otra puentecita para gozar, ¡Ay Santiago, Santiago, Santiago! La retama no me gusta, la retama no me gusta, porque tiene mucha rama, porque tiene mucha rama Llegamos al recreo, ¡El sabor de Nemo! Por Jaturumi, ¡Toda la vida! ¡Enrico Brain! La congona sí me gusta, la congona sí me gusta, chiquitita y olorosa, chiquitita y olorosa Mira como baila, mira como goza, zapatitos te compré, zapatitos te compré, mi amor Guadí Producciones, ¡Solo éxitos! ¡Muévete, muévete, muévete!